Fases del servicio post-venta En el desarrollo del servicio post-venta, luego que el cliente ha realizado su compra, la empresa debe incorporar a sus protocolos acciones que dan fortaleza al seguimiento de clientes y éste lo agradece. Douglas 2020 indica algunos aspectos a tener en cuenta. 1. Agradecimiento y seguimiento inicial. Salude y agradezcale al cliente su compra. 2. Entrega en el plazo prometido. Aunque esto debe hacer parte de la promesa de venta de la empresa, debe convertirse en obligatorio cumplimiento. Solicitarle al cliente que retroalimente con la compra realizada de su producto. ¿Cómo se sintió? ¿Cómo se podría mejorar? Encontró lo que buscaba. Aclararle las políticas de devolución de mercancía. Finalmente, debe solicitarle al cliente que retroalimente por el servicio prestado en el proceso de la venta.